Azteca América presenta Mi hija murió por un capricho de su esposo Ahora que ella no está, mi nieto sufre a lo de su padre Pero no descansaré hasta quitarle a mi nieto Y que pague por lo que he ido con mi hija Doña Vicky, buenas tardes Buenas tardes, mi reina Por favor ¿Hace cuándo falleció su hija? Hace cuatro años ¿Y todavía le guarda luto? Sí ¿Sí? Yo creo que a un hijo o a un padre o a una madre A alguien querido se le guarda luto toda la vida, ¿verdad? En el corazón Ya no se usa tanto en la vestimenta Pero yo respeto mucho y bueno Comparto su dolor, doña Virginia ¿Qué fue lo que pasó con su hija? Mi hija tuvo un embarazo de alto riesgo Y él sabía que el embarazo era de alto riesgo Y aún así Aún así él quiso que Que mi hija tuviera ese bebé Ella estaba enferma ¿Qué tenía ella? Quistes Quistes Y él comentó a él ¿El doctor le dijo que era riesgoso que él, que ella se embarazara teniendo esos miomas, esos quistes? Sí, le dijo que era riesgoso ¿Y él la presionó para que se embarazara? Sí, él la presionó Ay, ya, ya Yo no entiendo ese tipo de relaciones, ¿no? Un hijo Si bien es la felicidad del matrimonio, de la casa y demás También Pues es el ser humano mismo Entonces yo no veo por qué arriesgar a la pareja cuando no se puede Cuando están además dando una advertencia, ¿no? Sí Pues para mí es muy doloroso la muerte de mi hija y no se me puede olvidar ¿Ella murió dando a luz, doña Virginia? Sí Este, murió ella No tuvo la misma suerte que mi nieto Mi nieto nació bien, gracias a Dios, pero Ella murió ¿Es ella? Sí ¿Es ella su hija? Sí, es mi hija Muy joven, ¿no? Muy joven ¿A qué edad murió ella? Ay, discúlpame, señora Perdóneme, por favor Vamos a quitarle las fotos Vamos a quitarle las fotos Doña Virginia, ¿a qué edad murió su hija? A la edad de 28 años Muy joven ¿Y su nieto? ¿Qué relación lleva usted con su nieto? ¿Se quedó con el papá? Por supuesto Se quedó con su papá, pero él es muy, este, prepotente No me deja verlo Ah, caray, ¿por qué? No nos deja verlo ¿Usted no se llevó con él? No ¿A raíz de la muerte de su hija fue que usted empezó la mala relación o siempre se cayeron mal? La verdad siempre, yo no estuve nunca de acuerdo de que él fuera, tuviera con él una relación, pero pues ellos, este, se dejaron de ver un tiempo Mi hija, mi hija, este, era odontóloga Oiga, platíqueme, es cierto que su yerno, a los pocos días de haber muerto su hija, fue a saquear el consultorio, ¿cómo, cómo puede ser eso? ¿Y fue a saquear el consultorio? ¿Y para qué? Porque dice que no tenía para pañales ni para leche del niño ¿Y fue a sacar las cosas de su hija? Esa es una falta de respeto total y absoluta ¿Él es odontólogo o no? Digo, y aunque fuera No, no, él es taxista ¿Y qué? ¿Artista? Taxista Ah, taxista, dije yo, ¿artista de qué o qué? Oiga, él, yo, él, es a la obligación que a la muerte de uno de los padres, bueno, alguien se haga cargo de ese niño, en este caso él Pero yo creo que es bastante cruel, ya cruel lo que le pasó a usted con eso Y además cruel como para que todavía lo separe de su nieto, se me hace como demasiado pasado ¿Usted no ha intentado acercarse a él? No ha intentado, él es muy prepotente, él es muy grosero ¿Qué le dice cuando usted se acerca para ver a su nieto, por ejemplo? Pues que me va, que porque dice que yo queremos secuestrar al niño ¿Secuestrar al niño? Así dice, que no nos deja verlo, es un patán Además tiene mujeres y dice que, este, las mujeres que conoce dice que son sus mamás, sus novias Dice que le lleva a una y a otra, que a ver a cuál de todas el niño acepta Ah, déjame el favor Entonces, este... ¿Qué daño psicológico? ¿Usted tiene más hijos? Sí ¿Fue a uno de ellos que lo golpeó? Sí ¿Por qué lo golpeó? Pues porque mi hijo le dijo que queríamos ver al niño y que no queríamos que estuviera con esa familia Porque esa familia está muy desintegrada ¿La familia de él? La familia de él Él es muy prepotente, muy grosero la verdad A ver, tenemos una cámara precisamente de... pues quisimos ver cómo trataban al pequeñito Antes de pasar a Vicente, a ver la cámara, Erika ¿Él es su yerno? Sí, él es mi yerno ¿Su netecito tiene cuánto ahora? ¿Cuatro años o cuánto? Tres Tres años Ay, tres años Vean cómo le pega Pero por qué los angolotea así, eh Dice que los está bien Así es su abuelita, su tía, su esposo de su tía, de su hermana de él Oye, ¿y ahí estaban jugando en la calle? Ajá ¿Y nadie lo supervisaba? No, nadie, no, nadie Caramba, un niño de tres años puede pasar cualquier cosa con él Si no se le supervisa, si no está un adulto ahí ¿Qué pasa Vicente, por favor? Yo no soy responsable de la muerte de mi esposa Ella no supo cuidarse durante su embarazo Y era su familia en mi culpa de no haberla cuidado Lo más importante es que ahora soy padre Lo más importante es que ahora eres padre ¿Cómo estás? Oye Vicente ¿Usted qué hace aquí señora? Ya pasaron cuatro años Déjenme esa frasecita que de verdad yo no la entiendo Sí, ya pasaron cuatro años ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que gusta? Ya pasaron cuatro años Si pasan veinte Es la señora la que se quedó sin hija Porque parece que a ti no te duele tu esposa ¿Verdad? Tiene un poco de respeto Si es que no puede tener mucho ¿Qué es lo que se necesitaría? A ver, tú dijiste que porque ella no se cuidó Es que se murió No, yo más bien creo que porque los dos o tú presionaste demasiado Porque digo, ella también tuvo culpa Porque perdónenme señora, si les están diciendo que es contra su vida Están atentando contra su vida, si se embarazan Caramba, aunque tengan a una persona como él, como Vicente, presionándolas Se dice no y punto Yo nunca la obligué, Rocio Por favor, por favor Se la obligaste que no la cuidaste Y ella tampoco se valoró nada Ahora les digo yo a ustedes, señoras Porque puede ser que alguna esté en ese tipo de rollos ¿Para qué quieren dejar huérfano un hijo? Sí, pero yo nunca la obligué Yo nunca la obligué Ella como mujer también quería ser madre Yo nunca la obligué Mira Vicente, es tan simple como esto Tan simple como esto Te dicen, tu mujer no puede ser madre porque corre en peligro su vida Tú te vas y te hace la vasectomía Si es que ella no es capaz de cuidarse Así se demuestra el amor cuando realmente es de verdad Voy a ir a la pausa comercial y después regreso para que me expliques ¿Qué clase de padre te consideras? ¿Qué clase de padre te consideras cuando te vimos haciendo esto? A ver, Toñito, ponle la camarita Y con eso me jalas a la pausa comercial ¿A quién se educaron a ti? ¿A ti? ¿Ustedes están de acuerdo con la forma de educar? Yo lo hago como yo quiera Además es mío, yo lo hago como yo quiera Usted no se tiene que meter en mi vida Ay, Dios mío, de lo hermoso Yo vengo a ser entripados contigo ¿Por qué tratas así a tu hijo? Digo, tratas no, maltratas a tu hijo No lo maltrato, Rocio, lo hago entender nada más Así que todo pierde Lo empujaste Contra la calle, contra el pavimento Todo pierde Pues lo estoy esperando y no sale Entonces lo sientas y le dices Oye, le explicas Ve, ve cómo lo trataste O sea, lo agarras como si fuera un costal de naranjas Luego, luego Lo dejas jugar en la calle Estamos viendo las imágenes Y yo no veo a ninguna persona mayor Supervisando que el niño está afuera Eso no puede ser posible Si tú no tienes la paciencia Para estar con un niño de esta edad Miren, hoy por la mañana venía en el avión Se me caía la baba Venía una señora con sus dos hijos Bastante latocitos No tienen idea Porque los niños son así, hiperactivos No tienen idea la paciencia Y el amor que tenía esa madre Hacia esos dos pequeños Pero es que no entiende, Rocio ¿Qué quieres que haga? Explica Y no estaba en la calle No estaba en la calle Estaba en la calle Pero Los niños que estaban ahí No sé Son vecinos Esos siempre están ahí en la calle Pero él se acababa de salir No, él se acababa de salir Él se acababa de salir Siempre lo mismo Siempre hacía ser al mi nieto Siempre Eso no es vida Eso no es vida para mi nieto A sus abuelos A su abuela No, porque es mi hijo A mí me costó Cuatro años Me ha costado ¿Por qué se lo voy a dar? ¿Qué te costó? ¿La que se murió? ¿Maltraferro? No ¿Y igual con tus mujeres? No, nunca se los voy a dar Porque es mío ¿Con tus mujeres? ¿A nadie más de ejemplo? ¿Cuáles mujeres? A todas Tienes cuatro Y con dices que son su mamá ¿Qué tienes? Ah, señora O sea, nada más puro chisme Puro chisme A ver, Vicente Puro chisme Pero eso que Cuando un niño dice Algo Es porque realmente Hay verdad Tras esas palabras ¿Cómo le andas diciendo Una, otra, otra, otra A él que le digan mamá A las mujeres Estoy buscando una pareja Estoy buscando una pareja Para volverme a casar A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, señor Me vas explicando Para que se vaya acostumbrando Y le diga mamá Vicente No, estás mal Estás buscando Alguien para ti O para tu hijo ¿Por qué? Para los dos Para los dos Para él y para mí Para mí una esposa Y para mí una mamá Pues para que lo cuide Para que ya no se queje Que anda en la calle solo ¿Ah, sí? O sea, a lo mejor No es lo que quiere también A mí se me hace Que el que necesita educación Eres tú, fíjate ¿Y yo por qué? Porque tu esposa No quería Que tu hijo Se quedara contigo No, no quería No quería Bueno Tu esposa no quería Que tu hijo Se quedara contigo Y tengo las pruebas Así que no me vengas A alegar aquí Ahorita te las voy a enseñar No van a ser a tu tiempo Van a ser al mío Ahora Pues si ella me quería Me amaba Como no iba a querer Que estuviera conmigo Sí, ahorita te lo voy Ahorita te lo voy a demostrar No, Rocío Ahorita te lo voy a demostrar Y todavía O sea, fíjense nada más ¿Cuánto lo amaría Que dio su vida Con tal de darle el gusto De darle el hijo? Rocío Lo que no se vale Por favor Por favor Lo que no se vale Es que tú no valores El producto de ese amor Que además es tu sangre No, sí lo quiero Lo amo a mi hijo Pero ¿quién dice que no lo quiero? Si también le quiere ¿Cómo no va a querer? Pues si es mi hijo Pues yo no diría eso Fíjate Porque mira lo que dice Tu hijo de ti Vergüenza te debería dar Mira No me gusta No me gusta entrar con mi papá Porque no juega conmigo Y a veces me pega Y me desgane Y me jalonea Porque todo lo que me pega Matar a la novia de mi papá Mi papá quiere que le diga mamá Pero yo no quiero Te voy a contestar Exactamente Como me preguntan a mí Y a Tere El otro día Estamos platicando Tere la que maneja audiencia Oye Se acercan a mí Las personas Y me dicen ¿Son de verdad Los casos? Híjole Desafortunadamente Son verdad Quisiéramos Quisiéramos Con el corazón Decirles No Alquilamos gente Para actuar Pero De veras Que yo quisiera decirlo Alguna vez Pero no es posible Señores Los casos son reales Y son crudos Y a mí me avergüenza Tener personajes Como tú Aquí sentados Creyendo que están Haciendo lo correcto Cuando realmente Están haciendo La peor regada De su vida Ahora Tú dijiste Que quieres pruebas Respecto a lo que Tu esposa decía de ti ¿Sí? Que no quería Ella dejó cartas Donde dijo Que no quería Que si algo Le llegara a pasar Porque sabía El riesgo Que corría Dando a luz Que su hijo No se quedara En tus manos A lo mejor La aconsejaron Le metieron sus dañas Nadie lo aconseja Nadie lo aconseja Nadie Nadie Según tú Todo el mundo Está en tu contra Y tú estás bien Es un mal padre Pues sí Es lo típico Yo creo Olivia Cuando alguien Cree que lo andan siguiendo Y cuando alguien cree Que andan confabulando En contra de él Es precisamente Porque él está mal Y los demás Ni lo pelan siquiera Déjame pasar Déjame pasar a Maribel Que es la hermana De tu ex mujer Bueno De tu difunta esposa Más bien Adelante Maribel Mi hermana sufrió mucho Al lado de ese infeliz A él nunca le importó Su salud y su bienestar Por culpa de su insistencia De querer ser padre Ahora ya no está con nosotros Bienvenida Bienvenida Yo tampoco creo Como no sé Que si ella la sufrió Es por eso Por tu culpa De hermana Rojita Como tú Señores Por favor Por favor Por favor Señores Dame chance Maribel Aquí dice Necesito pedirte un favor Muy importante No quiero que mi hijo Crezca junto a Vicente Y luego abajo dice Cuídamelo mucho Hermanita Te amo Te encargo mucho A mi hijo Tiene que crecer contigo Y con mis papás Te dejé Un patrimonio Para que no le falte nada A mi hijo Te lo suplico Cuídalo Y quierelo ¿De qué patrimonio Está hablando? Mi hermana me dejó Este Un seguro Un seguro de vida Este Es un seguro de vida Por doscientos mil pesos Sí Y que es el mismo Que sé que tú quieres Para mi hijo Para tú No lo quieres Para mi hijo Lo quiero para tu mujer Lo quiero para tu mujer Sí Porque le perdieron Si ustedes no hay Sí Como Dios Se le voy a dar Señoras y señores Ya apareció el peine Este no tiene interés En el hijo Para nada Tiene interés En el dinero Porque realmente Si tú Fuiste capaz De saciar El consultorio De tu esposa A los pocos días De haber De haber Fallecido Después de la pausa ¿Con qué autoridad Vendiste algo Que no era tuyo? Caramba Eso es lo que yo quiero saber ¿Con qué autoridad Le quieres quitar Al dinero a tu hijo? Mi hija murió Por darle un hijo A un patán Y pues sí Doña Virginia Se quedó corta Con el término De patán ¿Sí o no señores? Sí Regreso después de la pausa comercial No se me vayan ¿Por qué no lo sacas a la luz? ¿Cómo estás señora? ¿Cómo es que usted puede Permitir Que se cometan Tantas injusticias Al mismo tiempo? Bueno es que porque Pues ellos ya están grandes ¿No? Ah sí Ellos saben lo que hacen Ya no están tan chiquitos A mi hijo no está tan chiquitos Para decirle Lo que es bueno Lo que es malo Ah Oiga Está bien Pues si él quiere Meter la cabeza en el lodo Pues que luego Tiene usted razón Que la meta Pero bien hondo ¿Eh? Pero ¿Y por qué permite El maltrato a su nieto? Él no es mayor de edad No Pero tiene que Este obedecer El niño tiene que obedecer A su papá Es que solo se entiende Solo se entiende Pero bueno Ya Esa es la forma Del poquito Ah pues ahora Ahora ya me callaron Muchos veces Ahora entendí Por qué Este tipo también Actúa ¿Cómo actúa? Con desamor Con odio Esa es la forma De señora Por favor Por favor Por favor Por favor siéntense A ver Concepina Y por qué Ustedes niegan Digo Ustedes Porque también Usted Y su hija Que también Le ha agachado Bastante condimento Al caldo ¿Verdad? ¿Por qué niegan A su otro nieto? ¿Cuál otro? No tiene otro nieto ¿No? Nada más tengo uno Este hombre No tiene otro hijo Con otra mujer No ¿O no lo sabe? No, no lo tiene ¿Quiere que se lo demuestre? No, no lo tiene ¿Sí? Miren señores Antes de mostrar la cámara Y dar detalles Les voy a platicar Resulta que cuando tu hermana Estaba embarazada Sorprendió a Vicente Quien creo que no se cuida Nada de sus pasos De la mano de un niño Que en aquel entonces Tenía un año De edad Tu hermana estaba embarazada Entonces Resulta Que tu hermana A partir de ahí Decidió Mira No les voy a seguir platicando ¿Cómo me las tengo, eh? ¿Cómo me las tengo? Que pase Yolanda Quien es la mejor amiga De tu hermana Y fue a quien Ella se lo confesó Le confesó absolutamente todo Y por eso decidió Dejar esa carta De que no quería que su hijo Si algo le pasara Siguiera con esta persona Porque ella había pensado Que una vez dado a luz Se iba a divorciar Que pase Yolanda Por favor ¿Cómo estás Yolanda? Siéntate por favor A ver ¿Qué fue lo que te... Si ella ni sabe ni qué pasó Nada más que... Ustedes cállense Metiche Ustedes están en mente Por favor señores Vamos a escuchar Váyanse Váyanse Ya vamos a escuchar Los tránsitos No te dan cuenta No te dan cuenta Recuerden que tienes otro hijo Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada ¿Me puedes escuchar? Dime una cosa ¿Qué es si tiene otro hijo? ¿Qué es si tiene otro hijo? ¿Por qué Rocío? ¿Por él? No vive mi hermana Rocío No vive mi hermana Rocío Por él ser bien Ella quiso tener un hijo No es mi culpa Maribel 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 Va a sonar bien cruel Y bien fuerte Lo que te voy a decir Yo lamento mucho Que tu hermana haya muerto Pero tu hermana no vivió También por su inconsciencia Porque perdóname Primero está uno Para amar Hay que amarse primero uno mismo Y yo creo que tu hermana Expuso demasiado Y no me dio las consecuencias Y se enloqueció Por una persona Que verdaderamente No valía la pena Ahora lo que yo creo Que hay que hacer Es recuperar a tu sobrino Ahí está Recuperar a tu sobrino Yo no la obligué a tener un hijo Yolanda ¿Qué fue lo que te dijo a ti ella? Estaba muy dolida Cállense Vayan, se va a despegar Córrale Estaba muy dolida Porque ella Antes de su Baby shower Se enteró de una infidelidad de él Él tiene otra mujer Y un hijo Y ella Yo le decía Que se divorciara de él Y ella me decía Que se sentía mal Que ella estaba Ella sentía que ella se iba a morir ¿Sí? Entonces Este desgraciado La hizo sufrir mucho Ella sentía muy mal No le quiso confesar Yo aquí le vengo a decir a él Que él tiene otra mujer Y ella estaba muy dolida ¿Sí? Por Ella no supo Y nunca le reclamó nada ¿Por qué? Porque estaba enferma Porque ella ya se sentía Que ella se iba a morir Pero yo siento que debió haber hecho Todo el papeleo Yo no sé Legalmente Lupita Si se pueda Hacer un legado Antes de morir O poner Poner como que todo en orden Por si algo llega a suceder En este tipo de situaciones ¿Se puede hacerlo? Claro que sí ¿Es como una especie de testamento? Claro que sí Por supuesto Ella debió haber hecho Un testamento De todos los bienes Que ella en un momento dado tenía Ella puede disponer De la forma que sea Ahora Si eran solamente bienes Bienes muebles Y está casada Bueno no hay que perder de vista Que durante el matrimonio Se pueden celebrar dos regímenes Patrimoniales El régimen patrimonial De sociedad conyugal En donde ambos comparten todo Al 50% O el régimen de separación En donde cada quien es dueño De lo que adquiera Habría que ver eso Porque es muy importante ¿Pero de un niño? Lupita Ah con respecto al menor Bueno Si es un ser humano No 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 Los niños no entran Dentro de esta disposición Claro Definitivamente no Pero todo eso Que ellas argumentan Son indicios Rocío Hay pruebas Hay cartas Y ahora pruebas también Con los videos Y con lo que el mismo manifiesta Y reconoce Que no es un padre apto Entonces aquí La familia de la señora Ya fallecida Puede reclamar Su legítimo derecho A guarda y custodia del menor Porque este sujeto No es apto Definitivamente es nocivo Para el crecimiento Y desarrollo del menor Gracias Gracias Ya que estamos hablando Ya que estamos hablando De pruebas Les comparto La cámara De la que estamos hablando De la historia Que estábamos hablando Con Yolanda Les voy a demostrar A los dos A lo mejor ya te dio Amnesia también Además de locura ¿No? Que no tienes otro hijo Y usted que tampoco Lo conoce ¿No? Entonces dime ¿Qué es esto? Adelante por favor Eres tú ¿Y quién es ella? Sí, la otra La otra Fíjate nada más Que respeto La otra En lugar de decir Mi mujer Mi novia La madre de mi hijo Pues si es mi otra esposa Pues si ya lo sacaron ¿Qué quieren que haga? Mi hermana ¿Tú otra esposa? ¿Estás casado con ella? ¿Por qué? Entonces a nuestra esposa ¿No te importó? Aprende Sobre lo que se puede Y no se puede hacer Claro Tú estuviste casado Y a mí no me importa Si tienes otra mujer O no tienes otra mujer Creo que si ya enviudaste Tienes todo el derecho De rehacer tu vida Lo que no es justo Es que le trates De ver la cara O le veas la cara A las personas Y estés maltratando A tus hijos Psicológica y físicamente Porque yo no entiendo Yo te lo maltrato Ya nada malo Si estoy educando Rocío Síguete nada más Te pregunté Sobre tu hijo Y me lo negaste Alcahueta Me negaste Señores ¿Nos negó O no nos negó Que tenía otro hijo? Sí Entonces me pregunto ¿A qué A qué ser humano Le gusta que lo nieguen? Que renieguen de él? Eso es maltrato psicológico Según yo Según mi visión Es maltrato psicológico Porque está chiquita No entiende La mamá lo doy Para que se eduque No, cállense Sienten Se córranle Se utiliza de arruendera Señora Yo no le voy a dar nada Ya gale con quien quiera Una cosa es lo que diga El sabiondo Y otra cosa es lo que dice la ley Porque además Además Vean un sentido Yo sé ¿Qué quieres que digan Vicente? Ok ¿Quieres que digan Vicente? ¿Por qué? No, me gustaría que alguna vez dijera Le hicieran Vicente Vic, por algo que hicieras bien Por que hasta la fecha Lo han dicho Si puede que lo hagan Gánatelo Gánatelo Porque hasta ahorita Dices tú Que un niño de 3 o 4 años No entiende No, fíjate que no Yo creo que El que no entiende Es un señor de 29 Que eres tú Que no tiene Ni la más remota idea De cómo educar a sus hijos Ni para dónde irse en la vida Vergüenza Que debería de dar No, yo lo estoy educando Porque lo llevo a la escuela Mira A ver, escúchame Me está diciendo Maribel Tu cuñada Que ni siquiera Lo traes con zapatos dignos Que están todos rotos Entonces se va a la escuela Descalso Si no saben La más bien El título de chisme Con zapatos rotos Me lo está diciendo ella ¿Tú lo has visto? Sí lo he visto ¿Tú lo has visto? Sí lo he visto ¿Cuántas veces lo has visto? Apenas tienes que lo dile Dije Mi amor Te sigue pegando tu papá Sí, sí me sigue pegando Muy pronto Estás conmigo Muy pronto Y me lo tengo Si están los zapatos rotos Porque son los que juegan fútbol Me lo sacas a la mía De hecho ya no lo quiero Enfrente de ti Sí Si es mío o no Ella se lo quería llevar ¿Usted lo va a llevar? ¿Por qué es un chico? ¿Por qué se lo va a llevar? Porque yo lo traté bien Ah, no, sí lo trato bien A ver, te voy a explicar Con peras y manzanas Te voy a explicar Con peras y manzanas Escúchame El hecho de que tengas un hijo No te da ningún derecho legal En este país al menos Yo no sé en otro lugar En este no te da ningún derecho A maltratarlo A violar sus intereses y sus derechos Yo no lo maltrato Yo no lo maltrato, Rocío Yo no lo maltrato ¿Qué, Rocío? Yo vi que lo aventaron No, no, yo no lo aventé No es cierto Solito se cayó A ver, Toño Yo lo agarré Y dije A ver, Toño, ponme por favor La cámara donde el niño Se queja del papá Cállate, por favor Cállate, por favor Cállate, por favor Te lo pido Ponme la cámara donde el niño Está diciendo que su papá Lo maltrata y le pega Y lo... ¿Quién sabe qué le hace? Por favor No me voy a intentar con mi papá Porque no juega conmigo Y a veces me pega Y me regaña y me jalonea Yo no me pego Hasta la novia de mi papá Mi papá quiere que le diga a mamá Pero yo no quiero Más que deficiente la evidencia Ustedes lo obligaron Mira, mira Tú puedes decir misa Pero cuando vayamos con el juez Le entreguemos la evidencia Y le llevemos al niño Y le repita lo mismo Ahí te quiero ver la cámara Ya veremos Porque es mi hijo No me rete No me rete No me rete A ver, a ver señores Vamos dejando claro algo Es tu hijo Sí ¿Sí? Pero nosotros somos ciudadanos De este bendito país Y nos interesan los niños Y quien sea maltratado Se acabó y te quedó claro Se quedó claro A ver El niño tiene que estar Con quien lo trate bien o contigo Mi hija murió por darle un hijo A un patado Lo que me faltaba A ver, a favor Ahora resulta Que un pequeñito Va a estar en manos De quien no lo merece Y va a ser violentado Física y psicológicamente Sobre mi cadáver Caramba Regreso después de la pausa comercial Qué barro Y se quedó corta Doña Vicky ¿No? No sé Yo siento que estoy bien Ah, sí Sí Es el problema Por favor Si recapacitara Por favor Tú no lo vas a hacer feliz No dice que me van a llevar Con el juez Tú no lo vas a hacer feliz No es que me alega ¿Qué? Tú no te duele Verlas así que le gustaron Sí, pues no me aleje Porque están diciendo Que me van a llevar Con el juez El niño no es feliz No le puede No le puede Ya lo vemos Ya lo vamos a hablar No, no, no Doña Virginia Doña Virginia ¿Para qué hace eso? ¿Para qué hace eso? Por Dios No merece la pena Doña Virginia Doña Virginia Eso no es necesario De ese valor A valorar Ya vi de dónde salió su hija Tú como amigas vienes Y te da la vuelta Conozco el dolor De que ella vivió Su esposa Tú que conoces Mejor que tal te córrele Sabiendo que estaba fuerte Si alba lo vi No te importó ¿A quién respeta tú? No te importó A mi madre ¿Eh? Ni a ella Claro, sí No, fíjate que no Si tú crees que respetas a tu madre Yo creo que estás muy mal Porque si le estás faltando El respeto a tantas mujeres ¿Pues tu madre qué es? ¿Cuáles tantas mujeres? Nada más son esas viejas Que están de argüenderas Contra mí ¿Y a las nabas de tu chico? Ah, no Bueno, a mi esposa Sí la respetaba ¿A ninguna la has respetado? Nada más vienen Y me echan tierra De lo que pasó A ver, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no hablan Cuando nacimos de vacaciones Cuando anduvimos bien a gusto Los dos Cuando paseábamos Cuando paseábamos los dos ¿Por qué no dicen eso? ¿Tú anduviste a gusto Alguna vez en tu vida? Sí, con mi esposa ¿Haciendo de las tuyas? No, con ella paseando ¿En verdad? Mira, yo apetí a todos Yo aparatos de saliva Tratando de hacerte atender ¿En qué todos los aparatos Del dentista? Ya me dijo tu mamá Y ustedes no denunciaron También también Ustedes se la están buscando Maribel De veras La gente llega Hasta donde los demás Se dejan Bueno, yo quiero que pase Silvestre Por favor Quien es hijo De Doña Virginia También Y que precisamente Fue llevado en una patrulla Gracias a ti ¿Verdad? A ver, ¿qué pasa? Ahora resulta que todo Mi culpa Mi culpa De la casa ¿Quién llamó a la patrulla? ¿Quién llamó a la patrulla? ¿Tú o qué? Te gaste No, yo no le tomo nada Yo no le tomo nada De potente ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú qué, tú? ¿Cómo que aquí voy a venir A defensa a mi familia? Ahora resulta que ahora es la puerta de Paloma, ¿no? No, ¿y tú sí lo fuiste? No, yo no lo soy, por eso lo estoy reconociendo. Es una basura, todavía tienes el descaro. ¿El descaro de qué? ¿Qué le pegas a mi hijo? Yo no le pego, primero ve a la casa y el vestido. Cuando quiera... Silvestre, Silvestre, Silvestre. Es mi hijo y yo lo dico como yo quiera. Silvestre, Silvestre, por favor. Silvestre, por favor, te pido. No quiero vestirse en la calle, ya, por favor. Digo, él no tiene la más mínima educación. Silvestre. Yo soy bien metiche, ¿eh? ¿Qué metes? Por favor, tienes el descaro de venir, ¿no? Por favor, da la cara, ¿no? Ya pasaron cuatro años. Sí, sí tengo. Jaqueline. Y una vez que pase, Jaqueline, Silvestre, por favor. Y una vez que pase, Jaqueline, para ver si te lo puedo explicar con pedas y manzanas. Siéntate, por favor. ¿Te gustaría que a tu hermana le faltaran al respeto? Ya, pues nada más que le faltan y verán cómo les va. Y entonces, ¿por qué quieres que Silvestre se quede con los brazos posados? Porque es mi hermano. Es mi hermano. Ah, pero te piste. Ven, ya, acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá. No, 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 no. Así se educan a los hombres para que se hagan fuertes. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y eso en qué libro lo leíste? Mi mamá siempre nos los inculcó que a los hombres hay que ser fuertes para que no se salgan del brazo. Ah, a ver, ¿en qué libro? Por favor, señores, por favor, por favor, me interesa saber, ¿en qué libro lo leyó? En ninguno. No, entonces, ¿por qué no? En lugar de estar haciendo estupideces, perdón, pero es la palabra correcta, estupideces, es una tontería mayúscula, educar a un ser humano a ti, ¿te caes? ¿Te callas o qué hago contigo? Te saco de aquí. Como si no tengo la gana. Mira, lo que yo quiero, espérate tantito, estoy hablando, lo que yo quiero es que escuches al abogado para que no te lleve sorpresas. Pero pues sí que, ¿qué bebé? ¿Quiere una foto? Se la regalo. ¿Foto tuya? Que me ve, que me queda viendo. ¿Tienes ratones en tu casa? ¿Tienes ratones en tu casa? Si tienes ratones, le tomo una foto y te la doy. Al contrario, van a venir más. A lo único que sirve, a lo único que sirve, a lo único que sirve, a los ratones. Nadie le va a quitar el niño a mi hermano, porque mi hermano lo tiene registrado con sus apellidos. Por favor, por favor, por favor, por favor, ayúdenme. Licenciatura, ¿en dónde estudiaste? ¿La UNAM, la Ibero, la Nahuac, la UDLA? ¿Dónde estudiaste la licenciatura? Tengo bachilleres. ¿Ah, sí? Bachilleres, sí. ¿Y sabes mucho de leyes? Pues no sé, pero mi hermano tiene registrado a mi sobrino con sus apellidos. ¿Ah, sí? Y lo que quieran, señora de Morado, es una abogada y nos va a ayudar. De que el niño se va con su abuela materna, se va. Te lo juro, te lo juro. Además, ella se va a trabajar, el señor se va a trabajar. La señora ya está grande, ¿y quién va a cuidar al niño? Mira, mira, Jacqueline, ¿qué pasó? ¿Sabes qué hace Rocío? Está tomando luego en la calle con las mujeres Rocío. Y el niño luego anda ahí siguiéndolo Rocío. Todo lo está contando. Ahora resulta que hasta el rato de la salud. Usted no ha visto que yo le voy a... Jacqueline, yo te recomiendo que le bajes dos rayitas al nivel de historia que traes. Porque lo que acabas de decir aquí es súper importante. Tú admitiste que educas igual a tus hijos. Igual a zapes, a golpes, agresiones. Entonces, te lo voy advirtiendo. Tú misma, tú misma te aventaste al precipicio. El DIF puede ir por tus hijos también y ponerlos... Ah, no. Porque conmigo no tienen pruebas. Y todo lo que están con ellos, ellos lo han de haber inventado. Lupita, por favor. Sí, yo... Por favor. Es muy importante, Vicente. ¿De dónde sacamos esto? A ver, Vicente, te voy a regalar una constitución, un código penal y un código civil para que lo leas todos los días. Y te aprendas de memoria todo lo que se esticula ahí. Escúchenme bien. Rocío, creo que esto es un digno ejemplo que tenemos nosotros que retomar para que todos aprendamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la raíz de la violencia? Si este país adolece de violencia, es por la ignorancia de este tipo de madres como Josefina, que educan a personas, a sujetos, por caminos desviados y torcidos. En este país, Jacqueline Vicente, y usted, Josefina, que le quede muy claro, la constitución que es la ley suprema de nuestro país y de donde emanan todas las leyes, es decir, el código civil, el código penal y la ley de los derechos de las niñas y de los niños, los niños prohíben como forma de educación los golpes y sancionan con penas privativas de libertad, con seis años de prisión, hasta con seis años, aquellos padres que intentan educar a los hijos a golpes. Vicente, ya perdiste el derecho a la patria potestad sobre ese menor y ustedes es claro que ni siquiera tienen educación, no tienen principios ni moral, ni sentido común. Así es que, por favor, ustedes, familia materna del menor, soliciten guardia y custodia y vamos a tramitar pérdida de la patria potestad porque estos sujetos son nocivos para el crecimiento y desarrollo del menor. Así es, y bueno, nada más, nada más, como paréntesis, nada más, como paréntesis, para que, a ver si tienes un tiempecito, vete a dar una vuelta a la librería, ¿verdad? Que te regalen, que te vendan una constitución, bueno, hasta te la regalo, si quieres, yo gasto para, le invierto para que te dé, para que te entre el conocimiento de la ley. Es una para cada quien, ¿no? Desde el dos mil, desde el, una docena, si quieres, una docena, desde el dos mil, entró en vigor esta ley que protege a los menores. Así que, bajándole de nivel, ¿me entiendes? Y te lo digo, por tu otro hijo también, ¿no? Porque al rato no te va a ser buena sorpresita también con él. No, porque no sabe ni dónde está. Por tus hijos, ¿no? No. Ah. Como si fuera tan difícil encontrarlos, ¿verdad? Si lo, si lo cachamos maltratando al niño y ni cuenta se dio, uy, sí, te cuidas mucho. Livia, por favor. Sí, a Vicente y a su familia. Además, en temas psicológicos es importante que se orienten. Los invito a mi consultora que reciben asesoría, pero solo quiero decirles que crear un hijo con un maltrato físico y psicológico, como ustedes lo están haciendo, crea muerte y destrucción. Su autoestima se va al cielo. Pueden crear enfermedades, depresión, pueden generar farmacodependencia, pueden ser delincuentes en potencia o pueden ser personas... ¿Al cielo o al suelo? ¿Al suelo? Al suelo. Ah, es que dijiste cielo, dije no. Ah, no, no. No puedes más de educar a alguien así, ¿no? Exactamente. Pueden acabar en la muerte y en la destrucción. Ustedes, es importante que cambien ese patrón y por eso, Rocio, y ustedes que viven en un país donde repiten un patrón que no les funciona, que los hace sufrir y automáticamente lo repiten. Eso es lo que va a generar que nuestra sociedad siga así. Pero saben que que se puede cambiarse a partir de hoy ustedes, dejan atrás ese patrón de violencia y aprenden. Y solo los invito al sentido común, señores. ¿Cómo te sentiste, Vicente, cuando tu padre te golpeaba y te humillaba? ¿Cómo te sentías? ¿Te dolía terriblemente? ¿Y por qué lo repites? Eso mismo siente tu hijo cuando tú lo haces. Pero a lo mejor tenía razón en lo que hacía, ¿no? Tú sufriste y tu hijo está haciendo lo mismo que tú. Si no entendía, él me tenía que pegar. Te invito a que vengas a recibir asesoría para que crees hijos felices y no infelices y traumados y enfermos. No sé si estoy enfermo, ¿no? No sé si estoy enfermo, ¿no? Dicen. Yo estoy bien, gracias a Dios. Si él está aquí por la vez. El que por su gusto es güey, hasta la coyunta la ha enseñado. Cuentan con nosotros. Y ustedes igual. A palabras necias, mira, no me entran, mi vida. Aquí solamente inteligencia y cosas buenas. Y humildad como la suya. Gracias a Dios y gracias a usted que estoy aquí. Así que toda la vida lo recordaré. Mañana los espero. Que Dios los bendiga mientras tanto. Hasta luego. Azteca América presentó.